En medio del dolor, terrible, indescriptible que puede llegar a tener un padre por la pérdida de un hijo y sobre todo con una muerte violenta como la que sufrió Brian, tomaron la palabra, dieron la cara y tuvieron expresiones acerca de cambio de las leyes, no de venganza. De cambio en las leyes y esto que está generando polémica y que va a generar polémica que es el descenso de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Así lo expresaban. Dos familias se destruyeron, dos familias totalmente destruidas. Fernando Aguinaco se refiere así a su familia y a la de su ex mujer y madre de Brian. Ambos saben lo que pasó el 24 de diciembre pasado, aunque no se animaron a preguntarle al abuelo de Brian, quien lo llevaba en su auto cuando fue baleado por un menor y un adulto desde una moto. Mirá, yo, eso es un tema que a mi papá nunca le pregunté, tampoco lo voy a tocar. Yo pude hablar con la madre de la chica que le robaron, que también estaba ahí. Ellas venían caminando, vieron pasar una moto con dos individuos arriba. Dijeron, no, no, no gusta nada. Bueno, retomó la moto, le roban. Mi papá sale con el auto para la peluquería. Y tengo entendido que a mi papá les pegó un grito. Y bueno, a raíz del grito, el de atrás se dio vuelta y tiró de una, directamente. Sin mirar, sin pensar algo, nada. Se dio vuelta y tiró. La muerte de Brian volvió a poner en el debate público la participación de menores en delitos graves y la posibilidad de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Estoy de acuerdo, mientras tanto sean los casos, sean casos graves. Por ejemplo, este, homicidio, violación, secuestro. Ahí en ese caso sí estoy de acuerdo. Porque son casos graves y un chico de 14, 15 años es consciente de que si tiene un arma en la mano y aprieta el gatillo puede matar a alguien. Totalmente consciente. Mi hijo tenía 14 años y era consciente de todo lo que hacía. Por la muerte de Brian está detenido Luis Gómez, de 26 años, quien conducía la moto y está internado en un instituto de menores, un joven de 15, apodado Brian Joel, quien apeló la medida. Pero su situación es complicada porque con ayuda de sus padres se había fugado a Chile. Y además que fue ayudado por su mamá con una detención domiciliaria, esperado por su mamá en Chile. Entonces eso hace que el juez se evalúe que el menor no tiene la contención para devolvérselo a los padres o integrarlo de vuelta a la sociedad y sí dejarlo con una medida de seguridad que el Estado trate de llenar esos huecos que a esta persona le falta, que termina siendo víctima y victimario, porque es una víctima de su propia familia, es una víctima del abandono de persona que ha sufrido toda su vida desde que fue criado. Familiares y amigos de Brian Aguinaco planean marchar hacia el Congreso Nacional para reclamar cambios en el régimen penal juvenil. Pero este martes se movilizarán en el barrio de Flores. El martes 10 a las 20 horas nos juntamos en Santander y Carlos Ortiz, estos en Flores, en la esquina de mi casa, y vamos a ir hasta Carabó y Rivadavia.